Te he estado pensando todo el día, siento el sabor de tus besos todavía Y aunque aún no lo suelto, sé que con el tiempo se me pasará Porque tú y yo íbamos en contravía, a toda velocidad No vimos la salida y nos perdimos por andar dejándonos llevar Yo sé bien que no nos hacemos bien Pero hay días como hoy en que pienso en tu calor Y en nuestros cuerpos enredándose a la luz del sol A la luz del sol Y aunque sé que eres un error No puedo evitar caer en la tentación En la tentación Con tus huellas tan marcadas en mi piel Te resulta fácil volverlas a recorrer Y yo no me niego También quiero más Pues se siente bien Ya me voy a caer Porque hay días como hoy en que Pienso en tu calor Y en nuestros cuerpos enredándose a la luz del sol A la luz del sol Ya sabemos que esto es algo temporal Pienso en tu calor Y en nuestros cuerpos enredándose a la luz del sol A la luz del sol Y aunque sé que eres un error No puedo evitar caer en la tentación No puedo evitar caer en la tentación En la tentación No pienso en tu calor Y en nuestros cuerpos enredándose a la luz del sol A la luz del sol Y en nuestros cuerpos enredándose a la luz del sol Y aunque sé que eres un error No puedo evitar caer en la tentación No, en la tentación No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no